Y quien ya está en el estudio con nosotros es Luis Majula, a quien saludamos. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Luis. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Gracias por hacerme entrar a esta ventanita de este programa tan interesante que tiene, que se llama Especial Domingo. Déjame que retome algunas de las cosas que dijo Graciela Ocaña, ¿no? La Argentina necesita muchos dirigentes coherentes y que no dicen una cosa de un día a la otra como Graciela Ocaña. Coherencia con el tema judicial, con el tema de las jubilaciones de privilegio de Cristina. Hoy nos vamos a ocupar de eso en la cornisa. Pero déjame que anticipe solamente, si a usted no le parece mal, que a partir de las ocho y media en la cornisa, yo les quiero hablar a quienes están del otro lado, que yo siento que son nuestra audiencia. Nuestra audiencia de años incluso. Hace muchos años que estamos haciendo televisión. Les quiero hablar con sinceridad. Porque estuvimos, hablo por mí, más de una semana manteniendo silencio sobre algunos aspectos de un hecho que fue muy conmocionante. Y lo hicimos a conciencia porque no queríamos que nuestra voz se sumara al ruido. Porque no queríamos que nuestra voz se sumara al ruido. A la introducción que vamos a hacer, ocho y media después de... Ni bien arranquemos la cornisa. Nosotros le pusimos un título. Mandela. Mandela. ¿Te suena, Hugo? Sí, claro. ¿Te suena, Agustín? Por supuesto. ¿Le suena del otro lado? Ahí se está riendo Andrés Malamud. Ah, ya está con nosotros. Nosotros le agradecemos, sí, 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 acá está. Mandela. Pirincho. ¿Te suena, Pirincho? Sí, claro. Y las noticias falsas. Ah. La Face News. Que está bueno para analizarlo también con Andrés Malamud. Pero me quiero meter en lo que está pasando ahora mismo. En el intento del gobierno de distraernos todo el tiempo con sus peleas estúpidas y dañinas. De que tengamos que discutir una vez más. Viste, Hugo, Agustina, que la sociedad dice, estamos podridos, hartos de volver a discutir siempre lo mismo. Otra vez Alberto contra Cristina. Cristina contra... El país del déjà vu. Mientras en el medio conocemos números de la inflación, los más altos interanuales en 30 años, ¿no? O sea, en el medio pasa todo eso, que es lo que le importa a la gente. Guzmán contra Massa. Guzmán contra los funcionarios del área de energía. Alberto contra Máximo Kirchner. Máximo Kirchner contra Guzmán. Déjense de volvernos locos. La gente, y cuando nosotros hablamos de la gente, yo hablo de mí mismo. No es que, digo, la gente como si estuviera afuera. Pero el papelón internacional, Luis. El presidente hablando de su problema con Cristina Fernández en los medios europeos. Yo no sé si eso tiene un antecedente, porque le preguntaban los periodistas sobre ese punto. Tal cual, le preguntaban por eso. Bueno, con Andrés Malamudo vamos a hablar de eso también. Bueno, obviamente le preguntarán ustedes sobre eso también. Ahora, ese es el hartazgo. El hartazgo de que nos quieren distraer con gritos, con golpes, con golpes de efecto, para que no hablemos de las cosas de las que tenemos que hablar. ¿De qué cosas tendríamos que hablar? Yo digo, ¿de qué cosas hay que hablar? Sin que la tape otra noticia. De Cecilia Goyeneche, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos. Sí, es fundamental. A la que quieren voltear, a la que quieren voltear Agustina y Hugo. Sí. Sencillamente porque metió la mano en el poder político hipercorrupto de la provincia de Entre Ríos. Totalmente. E hizo un desastre, un buen desastre. Y ahora la quieren voltear. ¿De qué tenemos que hablar? De la jueza que pidió licencia por estrés. Otro caso estremecedor, sí. Ya vamos a hablar, ¿no? Después de que Moró, como integrante de la Comisión de Inteligencia y como diputado, le pide un expediente en el que están presos dos dirigentes sindicales pertenecientes al clan Moyano porque tenía que dictarle la prisión preventiva, confirmarla o desestimarla. Bajo la excusa de un supuesto espionaje, cuando el damnificado denunció de manera consecutiva las coacciones y las distorsiones que la justicia hasta ahora viene demostrando y por eso indicó la detención. Es decir, ¿hay un escenario de instituciones que juegan a favor de quién? ¿De los Moyano y de otros que...? No, no quieren... Para mí, Hugo, para mí, Agustina, no quieren hablar del tema de la corrupción. No quieren hablar del desastre institucional cuya responsable principal es Cristina, como dijo hoy Joaquín Morales Solá. Un desastre institucional que no tiene antecedentes, que no tiene antecedentes de 1983. Principal responsable. La historia se lo va a cobrar. No quieren hablar del desastre que es la deuda pública que aumentó desde que Alberto asumió 4 mil millones de dólares y es el mayor ritmo de endeudamiento de 1983 hasta la fecha. No quieren hablar de la emisión. No quieren hablar de que la inflación, si sigue creciendo, puede explotar y llegar a dos dígitos. Depende de cómo hagas el cálculo y cómo va la proyección. De la pobreza, en crecimiento, de la desesperación de los sectores, de la base, de la pirámide social en el interior del país, que no pueden comprar alimentos en muchos casos. Dije a dos dígitos, perdón, a tres dígitos. Claro, claro. A tres dígitos. ¿Saben que justamente para hablar de esto me gustaría que lo sumemos a Andrés Malamud? Porque vos decías, Luis, nos quieren distraer. Esa es la primera pregunta para Andrés Malamud, agradeciéndole este momento con nosotros. ¿Nos quieren distraer, Andrés? Están distraídos. Están distraídos. No es necesariamente una operación. Ellos no están tratando los temas que corresponden y por eso me refiero a los gobernantes. Así que que nos quieran distraer a nosotros es secundario. El problema es que nadie se está encargando de lo central, parte de lo cual ustedes acaban de mencionar. Y yo te preguntaba sobre el rol de Alberto Fernández explicando su divorcio con la vicepresidenta. ¿Qué pensás de eso? Eso es el artículo número uno de lo que no hay que hacer en diplomacia y relaciones internacionales. Hablar mal de tu país en el exterior. Tampoco le importa a mucha gente, no piensan que en el mundo están pendientes de lo que ocurre en Argentina. No, pero era llamativo que le preguntaban medios de afuera, le preguntaban sobre esa interna. Digo, algo que está trascendiendo un poco las fronteras. ¿Hay antecedentes de esto? No muchos. Y quizás es que no se anima a decirlo acá. ¿Luis? Perdón, no, no, está escuchando. Está pensando en dos cosas. Una, después, Agustina, ustedes dispongan, ¿eh? Hugo, le piden... Hay un testimonio que yo después quiero poner en la editorial de una señora en TN diciendo cómo se sentía y qué le pasaba. Y que le terminó diciendo a Nachito Otero, gracias por escucharnos. Ah, sí, sí. Pero, con lo último que dijo Malamud, ¿qué fue lo último que dijiste que no escuché bien? Que a lo mejor habla lejos porque cerca no se anima a decir las cosas. ¿Y no se anima? ¿No se anima? Bueno. Ya no los había dicho. A ver. ¿No tiene coraje, decís vos? Está diciendo vos, pero me parece que es una deducción aproximada a lo que se me había ocurrido a mí. Bueno, si no se anima es porque... Porque, a ver, es grave que un presidente no se anime a decir o hacer lo que tiene que hacer acá o en cualquier país del mundo, Andrés. Claro. Yo tuve un gran maestro en la barría, Pinocho Lázaro. Trabajé dos años con él. ¿Quién era? La primera cosa que me dijo es un médico pediatra, muy querido en el pueblo, y fue diputado provincial. Lo primero que me dijo fue, yo las cosas te las voy a pedir una vez. Si vos no las haces, las voy a hacer yo. Claro. Imaginate la responsabilidad que eso te cargue encima, creo que nunca le fallé. Interesante. Alberto tiene el estilo opuesto de liderazgo. Él te dice, yo las cosas te las voy a pedir tres veces. Y si vos no las haces, te las pido tres veces más. ¿Quién respeta un líder así? Claro. Bueno, a propósito de esto, Andrés, ¿te parece bien escuchar a Alberto Fernández y reflexionamos sobre las palabras del presidente? Mirá. Bueno, España, que usted se quiere presentar para el año 2023 como presidente. Y yo le pregunto a usted, ¿de dónde va a sacar los votos? Los votos van a salir de Argentina. Pero la verdad es que el problema mío no es la reelección mía. El problema mío es ver cómo sacamos a la Argentina de ese lugar. Y la verdad es que yo confiaría un poquito menos en los números de las encuestas. Que están muy manipuladas. Lo que digo así es que yo tengo un solo problema que tengo que lograr. El único que tengo un objetivo que lograr es que nunca más el neoliberalismo gobierna en la Argentina. Porque eso fue Macri. Mi gran adversario, mi gran enemigo es Macri. ¿El gran enemigo es Macri? ¿Te parece bien esta idea que hace el presidente Malamud? Creo que si se lo repreguntaran, el propio admitiría que es una barbaridad hablar de enemigos en democracia. Alfonsín era claro. El que está enfrente en democracia es un adversario. El enemigo lo enfrentamos en guerra. Balvin dijo hace ya muchos años, ¿no? Este líder político no despide un adversario y despide un amigo también, dijo, ¿no? Lo contrario, enemigo. Le vamos a preguntar esto también a Rodrigo de Loredo, que está en contacto con nosotros. Una frase casi bélica, ¿no? Esta de mi enemigo es Macri. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo analizas esto? Bueno, con la misma preocupación que veo que lo están analizando en el programa. Todo el gobierno, signado por miradas electorales, están gobernando ya hace ya mucho tiempo. Buscan responsables en otro lado. Me preocupa muchísimo la absoluta... De un gobierno totalmente improvisado, la carencia total de una estrategia internacional es muy grave. Y este viaje internacional sigue agravando el tema. ¿Por qué un gobierno improvisado? Bueno, porque se lo puede preguntar al ciudadano todos los días. Digamos, un gobierno carente de ningún plan desde que asumió. Es el gobierno que no ha tomado decisiones. No las tomó en pandemia porque la principal no decisión fue en cuarentenarnos de forma exagerada. No la tomó en el segundo gran desafío, que era de acuerdo con el Fondo. Argentina no entra en default por una decisión del Fondo a último momento. Es decir, la verdad que no le convenía al Fondo que Argentina entre en default. Es decir, es un gobierno que nunca instrumentó ningún plan al respecto. En materia internacional es grave. Lo primero que yo le pediría al gobierno es que tenga prudencia en sus declaraciones. Te imaginas que Alberto nos acostumbró a todos. Ahora ventila la política doméstica en escenarios internacionales. Ni bien desembarco... ¿Cómo sigue el gobierno? Porque vuelve Alberto, vuelve con una idea ya bien lejos de Cristina Fernández, pero Cristina sigue pesando mucho. Por supuesto, ella, los interlocutores, la gente de la cámpora. ¿Cómo sigue el gobierno? No soy optimista en lo más mínimo sobre el corto plazo, sobre cómo sigue el gobierno. Porque, yo advierto, si bien hemos dejado con mucha claridad sentado que el gobierno es uno solo y es de Cristina, entre otras cosas porque administra más del 72% de los presupuestos del Estado. Lo cierto es que hoy estamos ante dos circunstancias bien claras, digamos. Hay un plan económico, que es el que tiene Alberto con Guzmán y Culfas, que lamento decirlo, que ya ha fracasado, que es el plan del fondo, es el que supieron conseguir, que ya está incumplido, que seguramente se va a cambiar nuevamente y se va a volver a incumplir y que en breve vamos a estar discutiendo Argentina en default o no default. Lamento decirlo, pero ese es el plan económico que hay. Y lo que hay del sector del kirchnerismo no es un plan económico. Se lo puede investir de argumentos que no creen en la inversión, sino que la reactivación depende del consumo interno. No pueden construir una serie de marco teórico, pero lo que hay es un plan electoral. Lo de Cristina es un plan electoral, porque en este contexto proponer, fíjate vos los misiles que meten, pretender que 900.000 personas que no tienen los aportes completos, interen una nueva moratoria, cuando ya tenés un problema muy grande al respecto. Segundo misil, sectores del kirchnerismo proponen un salario universal para 9 millones de personas. Tercero, festejar paritarias de más del 60%. Yo no estoy de acuerdo con que el problema ahora sean las paritarias, el problema es la inflación, pero el gobierno estaba tratando que paritarias cerraran en 48, 52. Adelantar salario mínimo vital y móvil, que tampoco es... Ninguno de los temas por sí solo uno se puede tener a discutirlo, pero eso genera un aumento muy grande en todos los planes potencial de trabajo, que son 1.200.000. Entonces, lo que hay es un plan económico, que es el que más o menos se logró hacer hijo de esta improvisación y que se va a incumplir, y del otro lado hay un plan electoral, que es muy imprudente e irresponsable. Los quiero invitar a analizar las palabras del propio Alberto Fernández, que habló de hecho de su electorado. Según él, no los decepcionó a Miran. ¿Está consciente usted, presidente, que usted ha decepcionado parte importante de su electorado? No, yo no he decepcionado a parte de mi electorado, eso es lo que dice alguno. Yo no he dicho semejante cosa, no pienso semejante cosa. Yo lo que sí creo es que la pandemia afectó mucho a la sociedad argentina. Argentina vivía un momento de enorme crisis cuando yo asumí. Cuando yo asumí, la inflación era el 54%, para que lo tengamos en claro. ¿Su gobierno ha sido una víctima de la pandemia? El mundo fue una víctima de la pandemia. La pandemia ha sido algo muy gravoso para el mundo, porque era algo desconocido en el mundo, y que el mundo no sabía cómo afrontarlo. Y yo lo que siento es que eso afectó a muchos seres humanos, que claramente han visto a algunos perder sus negocios, a algunos perder su trabajo, perder sus seres queridos y no poder ni siquiera despedirse de ellos. Pero usted dice que no reconoce esa decepción, sin embargo, si creemos... No estoy diciendo que la reconozco. Pero lo que digo es que no es la causa del gobierno, la causa de la pandemia. Ahora, parece que le está echando la culpa, bueno, parece no, le está echando la culpa de toda la pandemia, rescindiendo de todas las otras cosas que han sucedido, ¿no? Luis, ¿cómo lo ves? A ver, es un irresponsable el presidente. Perdón que sea políticamente incorrecto. Es un irresponsable. La barbaridad que dice, primero le echa la culpa a la pandemia, después a los periodistas. Después, vuelva a devaluar su palabra de una manera, yo te diría ya, alarmante, diciendo, cada media hora voy por la reelección o no voy por la reelección. Hay un juego que hizo, que lo quiero poner sobre la mesa, porque me parece grave, con los periodistas argentinos, les daba off the record. Entonces los periodistas argentinos chequeaban el off the record, pero los off the record tenían toda la impronta de, che, si no me aprueban las tarifas, voy a echar a Basualdo, etcétera, etcétera. Y después hay que ver si lo cumple. Y a los periodistas extranjeros que le terminaron haciendo las preguntas que le tienen que hacer, porque están vinculados y atados a la coyuntura, les dice, después le dice a los periodistas argentinos, yo pensé que los periodistas extranjeros no eran como ustedes, pero son como ustedes. Pero claro, la una de periodistas. Bueno, a ver, es grave lo que está pasando. Y además, no nos engañemos, perdón, esta es la mirada que tengo. Alberto se va gastando 455 mil dólares en el viaje completo, después lo vamos a desarrollar, que son no sé cuántas, hicimos el cálculo de las jubilaciones mínimas, porque se quería ir de la enorme presión que todos los días le mete Cristina con esos misiles sobre los que habla Rodrigo de Loredo. Que no es la primera vez que lo hizo, ¿no? Además... Por favor. Andrés, ¿tu mirada sobre esto? Yo he recibido en Portugal buena parte del tiempo, y ahí el gobierno acaba de arrasar en las elecciones, consiguió mayoría absoluta que antes no tenía. Y también hubo pandemia en Portugal. Claro. Y Portugal era un país que venía de un ajuste y una crisis impresionante, no era Suecia, no vivía en el paraíso. Así que el comportamiento del gobierno tiene algo que ver con cómo se traspasa y cómo se supera la pandemia. ¿Rodrigo? Bueno, exacto. Eso lo puso el ejemplo con el país donde está Andrés, pero la pandemia lo sufrió todo el mundo y las consecuencias, digamos, no han sido iguales para todos los países. A esta altura desconocer y siempre... Los populismos siempre, en vez de encontrar soluciones a los problemas, buscan responsables, ¿no? Entonces, la pandemia, la guerra, después para la inflación los comerciantes, ahora las paritarias, no se hace cargo el gobierno. Y en materia internacional, bueno, las últimas veces que viajó Alberto, perdón que haga este raconto, ¿no? Pero se fue a China a elogiar la Revolución Comunista, pasó por Rusia, éramos la puerta de ingreso para Latinoamérica, cuando estuvo en Bolivia, le dijo a Evo que era el primer presidente boliviano que parecía un boliviano, recibía a Lula acá en un momento donde su principal socio estrategia en términos de política internacional es Brasil, y estaba gobernando Bolsonaro, después besos a Biden, llega a España, le preguntan si ha venido en barco, digamos, básicamente, y cuando llega a España, alguien va a decir, acá va a condenar fuertemente a Rusia, lo primero que hace cuando llega a España es decir que va a ir a la rerelección ventilando políticas domésticas en el escenario internacional. Por eso es que me cuesta siquiera contestar cuando me dicen, ¿por qué decís que es un gobierno improvisado? Porque es como que es tan evidente. Rodrigo, vos hablás de la política económica del gobierno, pero el gobierno tiene inflación disparada. Ahora con este conflicto abierto ya con el frente de todos, ¿cómo sigue para vos Alberto Fernández? Me preocupa mucho la espiral inflacionaria. Yo siempre digo esto, este gobierno ha escogido gobernar con la inflación. Nunca ha tenido un plan antiinflacionario, han tenido un plan inflacionario porque recaudan más con la inflación y la estrategia de Guzmán y de Kulfa es ir haciendo el ajuste fiscal a través de la inflación. Fíjate que hoy en los diarios está como una buena noticia que se aumenta el piso de ganancias o que se iría a aumentar. La verdad que celebramos, damos una vuelta olímpica cuando se hacen las cosas, cuando todas estas actualizaciones tendrían que ser automáticas porque lo que te hace la inflación es cada vez cobrarte más impuestos. Perdón, Rodrigo, y en el medio de una interna con aprovechamiento político diciendo Massa, levantemos el mínimo imponible y Guzmán diciéndole chocolate por la noticia, ¿no? Una cosa de interna, berreta, pequeña, de un gobierno que no sabe para qué lado va. Ese es otro gran problema. Han gobernado con inflación. La inflación tiene dos perspectivas. La más inmediata y brutal es este carísimo impuesto para los sectores más informales y los sectores más carecientes, que se la chocan en la pera, como quien dice, además una inflación que tiene un condimento alimentario mucho más grave que otras inflaciones, si es que uno puede hablar de tipologías inflacionarias, pero si uno le quiere dar una perspectiva un poco más conceptual a este proceso crónico de inflación que nosotros subestimamos cuando gobernamos, por eso no podemos volver a cometer errores, la inflación te condena al subdesarrollo. Porque la inflación te condena al cortoplacismo. Es el organizador. No hay ninguna decisión en el plano de la economía, ni de la gran economía, de la macro, ni de la microeconomía, ni la de grandes empresarios, ni la de un almacenero. Ninguna decisión de la economía se puede proyectar en mediano y largo plazo si vos tenés una inflación galopante todos los meses. Entonces es una condena al subdesarrollo y este gobierno ha escogido como socio la inflación y el kirchnerismo ahora con su plan electoral juega con fuego, digamos. Tiene bidones de nafta a un problema que yo espero equivocarme, pero el riesgo de que esto se espiralice y que cada vez sea peor es más grande. Andrés, ¿cómo lo ves? La inflación es un problema crónico en Argentina y ahora está agravado porque en el mundo vuelve la inflación. Y lo que decía Rodrigo es exactamente así. Al gobierno la inflación le sirve. Porque la inflación lo que hace es hacer que la gente gaste ahora. Y por lo tanto hay una falsa sensación de que la economía está en movimiento. Todos consumen, van al teatro, están las colas llenas. La economía no para. No para porque uno tiene que deshacerse de los papeles que están en el cielo que tiene en el bolsillo. Pero Andrés, qué bueno lo que planteas. Pero entonces, la economía, si hay consumo, ¿crece? ¿Funciona? ¿O es populismo, o es populismo, es pan para hoy y mucho, 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 mucho hambre para mañana? ¿Qué es? Es eso. La economía del futuro depende de la tasa de inversión, de lo que no consumimos ahora. El consumo es lo que gastamos ahora. La inversión es lo que gastaremos mañana. En este momento la inversión en Argentina es bajísima, porque la inflación no te permite calcular a largo plazo cuánto va a valer lo que vos tenés. ¿Pero entonces es una mala noticia? Depende para quién. Bueno, por eso. Viste que es medio una trampa. Vos decís, che, los restaurantes están llenos. Bueno, che, Semana Santa explotó el previaje. Entonces, ¿es una buena noticia o es una mala noticia? Hay gente que hace plata con la inflación. El principal actor que hace plata con la inflación es el gobierno. Qué interesante eso. Qué interesante, ¿no? Muy interesante. Y por el otro lado, perdón, Andrés, y esto es uno de los grandes temas, está el humor social, ¿no? Obviamente vos venís del mundo y siempre es muy interesante hablar con Andrés porque te dice, che, el mundo tiene inflación. Y te explica por qué tiene inflación. Entonces, algunos dicen acá, perdón que monopolice la palabra, pero corríganme. Algunos dicen acá, che, viste que todo el mundo tiene inflación, pero no, esperá. Pero una inflación de un 8 anual. La inflación de la Argentina es de un año en Bolivia. Tengo ahí por ahí los números, viste. No sé cuántos años en Costa Rica. Es una locura. Y por el otro lado, es la gran oportunidad para que la Argentina le pueda vender al mundo desde commodities hasta energía, pero que están también malogradas toda esa política, ¿no, Andrés? Es nuestra tercera oportunidad en la historia. Tuvimos la primera a fines del siglo XIX cuando la potencia global era complementaria con nuestra economía. Gran Bretaña compraba lo que consumíamos. Ese fue el modelo agroexportador. La segunda parte fue con Estados Unidos como potencia global. Y producía lo mismo que nosotros. Competimos y perdimos. Ahora viene China, viene Asia, el Indo-Pacífico. Y vuelven a requerir lo que nosotros producimos. Es una ventana de oportunidad increíble. Alimentos y energía. Si lo vamos a saber aprovechar, mita y mita, por ahora alimentos sí, energía no. Rodrigo, ¿es cierto que nosotros le podríamos vender a Europa el gas que ya no le vende Rusia porque Estados Unidos no alcanza a satisfacerlo? ¿Eso existe o es una hipótesis? Bueno, lo inmediato no, pero me encanta la reflexión de Andrés, ¿no? Porque este gobierno tiene la rara capacidad de convertir en malas noticias, buenas noticias internacionales. Si es que se puede hablar de buenas, porque moralmente, la verdad que cuando todos los escritores del mundo empezaban a decir que las guerras eran un fenómeno que se había superado como proceso histórico y cultural, estamos en un mundo en guerra, ¿no? Haciendo esa no menor salvedad, el contexto de un mundo que demanda lo que nosotros producimos está en altos precios. El gobierno de Seagüed dice, che, tenemos una mala noticia. La soja, el maíz y el trigo, que nosotros producimos por excelencia todos nuestros productos agroalimentarios, los precios son muy altos. ¿Viste? Es un disparate. Claro que es una oportunidad. El viaje este internacional que hace Alberto tendría que haber ido por esa senda, pero comparto más lo que decís vos, Luis, se fugó para no estar presente cuando se daban los anuncios inflacionarios y fue a ventilar política doméstica. Si hubiese querido continuar esa oportunidad, se tendría que continuar un acuerdo muy importante que hizo Argentina con el Mercosur, con la Comunidad Europea, para incorporarnos en ese mercado de casi 450 millones de consumidores. Con el tema energético pasa algo lo mismo, es dramático lo energético, porque nuestra crisis brutal, que la vamos a padecer ahora en junio y en julio, que ya está pasando con todos los combustibles, pero va a ser agonizante con el gas, es autoinfligida, es autoinfligida. Nosotros cuando gobernamos cometimos muchos errores, una obviedad, si no seguiríamos gobernando, pero dentro de las decisiones impopulares que se tomaron, fue actualizar el cuadro tarifario, nos costó una elección esas decisiones que se tomaron. Si se hubiese continuado con esa senda y no se hubiese incorporado de vuelta la economía electoral que aplicó con subsidios de tarifas a tontas y a locas, hoy estaríamos en condiciones de exportar combustibles al mundo en un contexto mejor imposible. Sin embargo, vamos a tener que hacer combustible porque seguimos importando el GNL desde afuera. Porque no tenés marco tarifario, no tenés previsión y no se hizo la obra de infraestructura que requiere el sector, que esta que anuncian ahora, le ponen Néstor Carlos el gasoducto que le ponen todos los medios, Néstor Carlos Piner. Son situaciones económicas muy preocupantes y en el medio... Te lo voy a poner en números, pero te lo cierro, porque el gasoducto que hacía falta sale 3.500 millones de dólares en las tres instancias en las que se va a hacer. Y Argentina, con Alberto, volvió a disponer 15.000 millones de dólares promedios en subsidios y el gobierno de Camimo lo dejó con 9.000 millones, 6.000 millones de dólares de subsidios se ahorraban anuales, y bueno, con decisiones muy impopulares que nos costó el gobierno. Te agrego un número más, Rodrigo. ¿Sabés cuál va a ser el déficit energético de este año? Si sigue el criterio de las tarifas como se sigue, 9.000 millones de dólares. Estos son tres gasoductos, ¿no? Más o menos. Claro, sí. A 3.000. Tres gasoductos. Ahora, en el medio de estos números económicos que preocupan, está algo, me quedo con esto que vos mencionabas, Luis, recién, que es el humor social, y lo quiero sumar a Federico Andajazi, porque me interesa, por supuesto, siempre su mirada, que tiene que ver con lo psicológico. Digo, Alberto Fernández, ¿se entiende el humor social en este momento o está en otra? A ver, yo creo que a esta altura Alberto Fernández no entiende nada, y si entiende lo disimula bastante bien. Vos, Agustina, mencionás algo que es fundamental, y si no se entiende eso, no se entiende lo que está pasando en la Argentina, que es el humor social. La gente está preocupada por cuestiones que están muy alejadas de las discusiones del poder. ¿Sabes de qué se está empezando a preocupar la gente? Ahora después voy a comentar una encuesta de taquión con los números que son realmente muy preocupantes. La gente está empezando a preocuparse por la alimentación, por los alimentos. Claro. La gente empieza a no tener que comer o a preocuparse porque ve que el vecino de enfrente no tiene que comer. En eso está pensando la gente. Entonces, claro, obviamente que el tema de la energía es fundamental, y ahora cuando llegue el invierno más crudo lo vamos a notar también, además de la alimentación, el tema de la energía. Pensemos, digo, en relación con lo que decía De Loredo, hasta hace poco tiempo, con la administración anterior, Argentina se llegó a abastecer a sí misma, por ejemplo, de gas. Ahora, claro, es una gran oportunidad para pensar en abastecer a Europa, pero no llegamos a abastecernos a nosotros mismos. Otra vez volvieron los barcos con gas. Es decir, esto que en principio parece abstracto, después empieza a pegar en la gente y termina siendo la preocupación por la comida, por la alimentación. Federico, vos me comentabas durante el fin de semana un testimonio que lo comentamos todos, de una señora, de una nota que le hizo, yo le digo Nachito porque es el hijo de Otero, al que conocemos hace mucho tiempo, que le hizo una señora, una nota muy sencilla en el medio de la marcha federal. La señora, me estoy acordando de memoria, dijo, tengo 63 años, mi padre murió de COVID, no me alcanza para lo mínimo. Hay gente que con varios planes sociales está mucho mejor que yo. Si la tienen, no hablo más, por favor, pongan la nota de la señora, es relevante. A ver. La tenemos. A lo que opino, estoy podría de trabajar para estos piqueteros. Harta estoy, harta de que el gobierno me meta la mano en el bolsillo. Estoy harta de pagar. Tengo edad para jubilarme y no me puedo jubilar porque voy a cobrar 50 mil pesos. ¿Querés que te diga algo más? Quiero ser piquetera. Así voy a cobrar un sueldo como la gente. Y qué difícil, ¿no? De estar en edad. ¿De qué trabaja? Y decir, el horizonte ese que pensé toda la vida. Es negro, muy negro. No puedo disfrutar de mi familia. Perdí a mi padre por COVID. No puedo disfrutar de mi nieto y tengo que seguir peleándola todos los días. Eso es lo que me está dando este gobierno. Después decime si no hay que pensar en boletas únicas, fichas limpias y demás. Es una porquería. Esto es una anarquía total. ¿De qué trabaja usted, señora? Soy empleada administrativa y tengo 63 años. Lo que genera, ¿no? Este tipo de cosas. Situación de impotencia total. Porque no es la marcha solamente, ¿no? Es una desilusión, es una bronca, es una impotencia callarte la boca porque a lo mejor te revolean una trompada y terminás atendido por el SAME. Pero esto me da mucha bronca y mucho asco. La Argentina no se merece esto. Pero esto es la culpa de los que están en Balcarce 50 o en Patria, en el edificio Patria. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Tranquila, no se me ponga mal. Al fin alguien te escucha. Hay que seguir para adelante. No queda otra. Bueno. Yo quiero rescatar esto. Al fin alguien que escucha, ¿no? Sí. Al fin. Primero, es una síntesis. Sí. No sé, Rodrigo, Federico... Tremenda, para allá. Es una síntesis. Más síntesis que esa no había, ¿no? Y después dijo, al fin alguien que escucha, ¿no? Sí, bueno, sentido común. Esto que escasea tanto, ¿no? Sentido común. Esto que dice esta señora es lo que están reflejando todas las encuestas. ¿Sabés cuál es el gran problema, Luis? Que no hay expectativas. Vos sabés que la economía es, en última instancia, psicología. Y la psicología está hecha de expectativas. La gente lo que perdió son las expectativas. Los chicos, que pueden, por supuesto, intentan irse del país. Los que pueden, y los que no piensan cómo irse del país. Ahora, el problema son los adultos. Esta es una señora mayor. Pero, a ver, la gente mayor también tiene derecho a tener expectativas. Pero ni hablar, tal cual. Y el problema es ese, que no hay futuro. Ahora, Andrés, empezó. Te quería, esta suma de frustración de la gente que tiene hartazgo, ¿cómo se ve? ¿Tenemos salida, tenemos una oportunidad el año que viene o no? ¿Con las elecciones? Pienso. Sí, el problema de Argentina es la montaña rusa. La montaña rusa lo que vemos son las curvas violentas. Pero lo fundamental es que siempre volvemos al mismo lugar. Y la cuestión de las expectativas es que la gente se va cansando de pensar que esta vez hay una oportunidad. Pero sí, las esperanzas se renuevan. Porque las esperanzas y la ambición van por el ascensor. La prudencia va por la escalera. Así que vamos a tomar riesgos otra vez. Y Rodrigo, en el sentido que vos decís, está interpelando a la oposición la gente. Y hay una especie de fasaje en la dinámica y el ritmo político. Andrés y Rodrigo, digo, ¿no? Porque le está pidiendo a la oposición, la gente, que sea a cargo ya del gobierno, del país, de alguna manera, sin pedírselo, se lo está pidiendo. Y le está generando muchos problemas en la política en general e internos también, ¿o no? Sí, claro que sí. Y te agradezco la pregunta porque me da pie para empezar a argumentar sobre ese punto. Primero sobre la reflexión. Me pareció brillante, la verdad, que ahí esperando el subte, hice una síntesis tremendamente profunda, acabada, no le faltó nada. La gente está muy cansada, está muy frustrada, está muy enojada. Yo mirando hacia adentro juntos por el cambio, vengo abogando porque no perdamos identidad y no dejemos de tener autenticidad en representar ese enojo. Mira, te lo digo de esta forma. El Estado que paga sueldos a la gente que no trabaja, jubilaciones a personas que no aportaron, el Estado que aprueba a personas que no saben, el Estado que le da beneficios fiscales a los que no pagan los impuestos, porque esos son los blanqueos, es un Estado que ya no va a ningún lado y genera un rechazo porque son muchos años de frustración muy grande. La gente está muy enojada. Pero si hay margen para algún argumento, uno lo tiene que decir desde juntos por el cambio y con mucha claridad. Porque yo noto eso, Luis, que hay, y hubo, un planteo permanente al arco opositorio que dé respuestas inmediatamente. Acá hay que ser muy serios porque hay una agenda que nosotros tenemos, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma educativa. No tenemos el número para aprobarlo. Pero le digo más, si tuviese el número para aprobarlo, lo vetaría el gobierno. Entonces hay que ser muy claro en esto, digamos. Están gobernando ellos hasta el 2023. Se tienen que acercar huellos. Ahora, yo te lo digo de otra forma. Sentémonos a pensar un segundo, si juntos por el cambio no tendría la fortaleza parlamentaria que tiene hoy, que no hubiese podido evitar. Hoy somos útiles evitando mayores abusos. Somos útiles, hubiesen colonizado ya la justicia, es la agenda que tienen ellos. Hubiesen designado, hay 250 jueces federales vacantes. Los hubiesen designado, no tengas dudas. Hubiesen aumentado más impuestos. Ya los hubiesen aumentado. Las retenciones del 33, con la excusa de lo extraordinario, la hubiesen aumentado más. Entonces, también a juntos por el cambio. Tienen que hacer este ejercicio de contarle a la sociedad. Cuán más grave sería la situación si no estuviese juntos por el cambio un número suficiente. Ahora, también, abrir el paraguas y decir, no lo vamos a poder cambiar nosotros de forma inmediata. Porque la democracia funciona así. Están gobernando ellos hasta el 10 de diciembre del 2023. Seguro. Rodrigo de Loredo, Andrés Malamud, gracias por haber contactado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Muy bien. Luis, vamos a hablar con Ariel Rey. A ver, vos creo que podés contarnos más, mejor que nadie, ¿no? La situación, una situación que preocupa. Primero voy a poner un contexto de último momento, que es gravísimo. Es gravísimo. De estas cosas no quieren que hablemos. Y nos distraen con golpes en la mesa, gritos. O algunos se distraen, como dice. No, no nos distraen, como dice Andrés Malamud. Algunos se distraen. El gobierno se distrae. El diputado nacional Leopoldo Moró, integrante, titular de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, le acaba de pedir a una jueza que le dé el expediente donde se está presentando a sindicalistas, camioneros acusados de extorsión, que están presos en este momento. Se llaman Valeiro y Espíndola. Están presos por extorsión, por bloquear, pero al mismo tiempo, Moró presionó tanto a esa jueza, que muchos interpretan, que esa jueza que ya venía con problemas de salud, terminó pidiendo licencia. El apriete contra los mafiosos, presuntos mafiosos, del clan de los camioneros, se quiere esconder debajo de la alfombra detrás de gritos o golpes de efecto. Y ahora mismo Moró, ahora mismo Moró, está denunciando, anticipándome, un ataque hacia él. Lo que es una verdadera vergüenza. Se entiende el contexto, ¿no? Se entiende perfecto. Y de hecho, te quiero mostrar un tuit que tiene que ver, es de Florencia Arieto, y tiene que ver con la respuesta justamente a lo que sucedió con Moró. Creo que lo tenemos listo. Allí lo podemos ver. Mirá, Florencia Arieto dice, para proteger a la mafia sindical, trataste de convertir a la familia Rey en victimaria, armadora de causas. ¿Crees que somos todos de tu condición? Tenemos más de 100 expedientes iguales contra Moyano por extorsión a lo largo y ancho del país. Es una mafia y además, dice Florencia Arieto, es un modus operandi. Bueno, y sigue, ¿no? Leopoldo Moró, que escribió, en los próximos días se pondrá en marcha un operativo de denuncias judiciales con complicidad mediática, que tiene como objetivo desacreditar el accionar de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia, y dice que contribuyó a desnudar el plan sistemático, y creo que sigue, ¿no? El plan sistemático de... Bueno, ahora, no, está perfecto me parece, Agustín, hasta ahí, porque se entiende perfectamente. Ahora, es gravísimo lo que están haciendo. Es de nuevo la búsqueda de impunidad de Cristina y Moyano, que juegan en tándem, y dentro de unos minutos vas a saber de nuevo por qué y cómo juegan en tándem, Hugo. Sí, por eso vamos a hablar con Ariel Rey, que es víctima y es denunciante en esta causa judicial. Ariel, gracias por el contacto. ¿Cuál es su mirada sobre esta reacción de un organismo del Congreso que debería velar por los ciudadanos y está acompañando a quienes están sospechados de hechos tan violentos como coacciones y extorsiones? ¿Qué tal? Bueno, hola, buenas noches. ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, es a lo que nos tiene acostumbrado. Es básicamente lo que nos tiene acostumbrado. Es una... Ellos no solamente nos atacan a nosotros, en nuestro caso particular, en mi distribuidora, amedrentando, como es, extorsionando. No solamente viene por ese lado, sino que, por lo visto, también desde el Congreso sigue con este tipo de operaciones, ¿no es cierto? ¿Y por qué dicen, hablan de inteligencia ilegal? ¿Qué fantasía tienen o qué quieren hacer con esta denuncia de Lawfare en contra de ustedes, que son quienes denunciaron justamente a la mafia? Nosotros estamos muy tranquilos por lo que hemos hecho nosotros, que es denunciar lo que nos ocurrió particularmente a nosotros. Así, todo, como bien dijo Florencia, es el modus operandi que tienen ellos. Lo que puedan decir ellos es una cuestión de lo que nos tienen acostumbrado, de circo, de embarrar la cancha, de correr la pelota para otro lugar, de correr el arco. Nosotros estamos llevando adelante una denuncia de los que fuimos víctimas. Y nos sostenemos sobre eso y consideramos que en este caso, por suerte, la doctora Viviani, la fiscal Viviani, llevó adelante una investigación, la verdad, muy comprometida, con muchas pruebas. La causa está cargada de muchísimas pruebas, contundentes, y es por eso que la investigación llegó inclusive hasta hacer un allanamiento en la sede central. De eso quería hablar, Ariel, para ponerle más contexto todavía. Y esto es muy importante que lo sepas vos que estás del otro lado. La fiscal Viviani, con un coraje enorme, porque hay que aguantársela contra estos tipos recontrapesados, fue a hacer un allanamiento. En el allanamiento la esperaba, plantado, nada más y nada menos que Hugo Moyano. Hugo Moyano le empezó a decir, perdón, Ariel, ahora me dirás vos, pero yo te doy la información que tengo, vos me corregirás. Hugo Moyano le empezó a decir, eh, ¿cómo va a tomar estas decisiones frente a los trabajadores que estamos defendiendo nuestro derecho con empresarios que se hacen los vivos, que no pagan lo que tienen que pagar? Y la fiscal Viviani me dijo, mire, yo estoy discutiendo acá un expediente, usted responda a mí, ¿dónde están los documentos? ¿dónde están las certificaciones? ¿dónde están sus denuncias? Y no se la pudieron dar. Entonces, la fiscal Viviani por eso metió presos por extorsión, bloqueos, y por hacerle firmar bajo presión y coacción un documento al padre Ariel para que le dirán garantías de no sé qué cosa. Esa fiscal hay que exponerla en el buen sentido, mostrarla y protegerla. A la jueza hay que protegerla, a la familia Rey hay que protegerla, porque nos quieren distraer con otras cosas. Perdón, Ariel. Es tal cual, como decís vos, no solamente se fue Moyano a la sede, sino que avistaba lo que nos acostumbra siempre, la patota afuera. Había una patota afuera cuando ellos son investigados por alguna cuestión. Esa misma patota y de ese mismo modo ocurre cada vez que hubo que hacer alguna declaración, cada vez que hubo que indagar a los chicos que hoy por hoy están presos, ¿no es cierto? Massimiliano Cavalero y a Fernando Espíndola. Bueno, yo creo que fiscales y una justicia que actúe de esa manera es lo que nos da esperanza de creer que no somos todos iguales, de que todos velamos por un estado de república, por un estado de garantías y es lo que todos queremos, ¿no es cierto? Pero bueno, es tal cual como lo decís vos, como lo describís, Massimiliano. Es así. Gracias, Ariel, por el contacto con nosotros. Un abrazo grande. Que tengan buenas noches. Bueno, y hasta acá llegamos. José Luis, con Especial Domingo, estamos expectantes de lo que vas a contar, porque ahora vas a hacer una exposición sobre temas que inquietan a la Argentina en general y que se lo han utilizado de un modo o de otro también llevando cada cual agua para su molina.